Como empiezo por decirte, que con pocas palabras a mi me cuesta describirte Los otros solo cuentan chistes, yo si de verdad estoy colado por ti, mira que me hiciste No tengo algo en ti que no vio en las demás, además date cuenta que ante todas estas tu no vales más Me da igual lo que de mi dirán, pero pienso continuar hasta que esto tenga un buen final Baby, I love that, tu eres única y en el radio, odio todos quieren y claro Tienes algo especial, daría todo lo que fuera para estar contigo Y tienes algo especial, toda una vida un segundo perdería contigo Es que yo todo por ti lo perdería, ya ni se que haría si pudiera estar contigo a solas cada día Es que tienes algo que me vuelve loco cuando te toco, siento que poco a poco gano energía Y ahí no es fácil, lo sé, soñar contigo y luego no verte después Tú tienes que ser mi mujer, y mantengo mi idea, mi luce nunca se fue Mi luce nunca se fue, ni jamás se irá, pueden venir de mil en mil, tú por mí seguirás Siendo la top one de mi lista, eres tan especial que ya ni creo que lo sabes tú misma Espero que entiendas de todas maneras que tus compañeras son las primeras que se fijan en mí A ver si te enteras y buscas maneras de hacerme caso porque yo solo pretendo hacerte feliz Precious Baby, I love that Tú eres única y en el barrio, contigo todos quieren y claro Tienes algo especial, daría todo lo que fuera para estar contigo Y tienes algo especial, toda una vida un segundo perdería contigo Tienes todo lo que digo, es que si no esfuerzo contigo todo lo consigo Y es la primera vez, no esperaría que sintieras tú alguna vez Vez, oh, veeeeh, no esperaría que sintieras tú alguna vez Vez, oh, veeeeh, no esperaría que sintieras tú alguna vez Vez, oh, veeeeh, no esperaría que sintieras tú alguna vez Wow, nunca creí que esto a mí me pasaría alguna vez, pero entiendo que son cosas de la vida, ¿no? Yeah, here we go Precious this track today Baby, I love that Tú eres única y en el barrio, contigo todos quieren y claro Precious this track today Daría todo lo que fuera para estar contigo Y tienes algo especial, toda una vida un segundo perdería contigo Precious this track today Precious this track hoy What? Gracias.